En más informaciones, autoridades de protección civil y los ministerios de salud y educación iniciaron la campaña contra el dengue en las escuelas a nivel nacional. Esta actividad se realiza como parte de las acciones que dicta la alerta estatificada contra el dengue emitida el pasado 25 de junio. Veamos. Considerando que el 80% de las personas afectadas por el dengue continúan siendo niños y niñas, la Dirección de Protección Civil inició la campaña contra la enfermedad en las escuelas. La situación más importante de todas, la que nos permita que el muchacho y la muchacha, el niño y la niña, se comprometan con una sociedad que sea sana frente al dengue. En el centro escolar Confederación Suiza, ubicado en la carretera hacia los planes de renderos, fue el escenario para arrancar la campaña. Dentro de estas campañas es que nosotros vendimos y quitamos todos aquellos recipientes, como son los vasos, bolsas, que pueden contener agua. Y al mismo tiempo, aquellas varas de bambú, estamos rodeados por mucha vegetación, y las varas de bambú que puedan contener agua, también las rellenamos de lo que es tierra. Podemos prevenir muchas enfermedades, sobre todo el dengue, que ahorita se está viendo mucho en muchos municipios, eso nos está afectando a todo el mundo. Vendo que muchas muertes se están haciendo ahorita por el dengue, pero podemos prevenirlo. Para el ministro de Gobernación es importante que los padres de familia se incorporen a esta lucha, a través de una comisión comunal escolar. De los centros escolares, porque aquí se concentran los niños que son los más vulnerables a ser picados y a ser transmitidos esta enfermedad, sino que porque aquí también están, quienes son los padres de familia de esta comunidad educativa, es la comunidad misma. Según el director de Protección Civil, hasta la fecha se registran 302 casas, donde no han querido atender a los promotores de salud. Hemos tenido el reporte de 302 casas renuentes, al final del día, porque al final del día fueron 63. Esto porque muchas de las viviendas decían, los dueños o los que residen allí van a venir más tarde. Todos los lunes de cada semana, los centros escolares a escala nacional realizarán labores de eliminación de criaderos del zancudo, dentro de sus instalaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.